Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD Llama a los panas y ponle un bc, que ya la rumba ya yo la empecé Estaba caliente pero ya me enfrié, que cuando veo Brahma de una vez me da sed Traje alegría en botella, pa' hacer el ambiente, que la fiesta empieza Vila la rubia en bikini, si tiene calor, Brahma la refresca Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD Tu quieres la tuya, yo quiero la mía, el verano en sequía, una Brahma bien fría La bebida del día, pon tu vaso en la mesa, una tarde encendía Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD Con Brahma, yo no necesito antena, yo me siento nítido Con Brahma, yo no necesito antena, llegará mi flow HD ¡Gracias!